Hola, ¿qué tal? Te cuento, he decidido hacer vídeos mensuales Como los dailies, pero una vez al mes Serían monthlies Pero como no los sé pronunciar muy bien Los llamaremos muglies Hace unos años diría Pero como te puedes quejar de algo De lo que te está ocurriendo Fui a mi última verbena Y nos mandamos un beso Muchas gracias Esto, ah no